Ahí está, ahí está, ahí está, disculpen ahí la escenografía, pero pues es lo que hay ahorita Sí, no, 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 no tuvimos mucho presupuesto para invertirle en el estudio pues Sí, 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 lo que pasa es que queremos que todo esto se vea lo más real que se pueda pues Sí, 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 que se vea transparente pues, transparente, si se dan cuenta estamos todos descoloridos Transparente como los calzones que me cargo Aparenta raya lo que traigo, en vez de calzones parece que traigo unas mallas de red así Amigos pues sin más que decirles bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Chau Amigos un poco, muchos de ustedes ya saben que te la palabra la vez Amigos pues bienvenidos a un nuevo video de su amigo Cevichurro Chau Amigos pues bienvenidos a un nuevo video de su amigo Cevichurro Chau No, no, dale yo también te voy a cagar Amigos pues bienvenidos a un nuevo video de su amigo Cevichurro Chau Como se pueden dar cuenta y como ya es costumbre en Cevichurro Chau El día de hoy estamos en la sección de Hasta el Tronco con Cevichurro Show. Esta sección que ustedes mucho pues la han estado diciendo, eh, conviértale en podcast, conviértale en podcast. ¿Por qué? Porque platicamos pues anécdotas que ya nos han pasado, hemos platicado anécdotas con las tóxicas también, o sea, con la garela y la chula. Ya tocó, ya tocó ese. Y pues ahora pues toca una con nosotros, pues, entonces pues, ¿ya qué más vamos a platicar? No, pues antes de empezar con el tema que ustedes ya vieron en el título o la miniatura, pues, queremos hacer este paréntesis para decir que, pues, como ya dijo el Yossi, muchos han estado pidiendo que el podcast, déjense el podcast, está, está, está planeado pues hacer el otro canal. Que no le mueva movimiento, ¿por qué? Porque, pues, por lo mismo que dijimos ahorita, no ha habido presupuesto para comprar un micrófono, para rentar el estudio. Aquí tienes un montón de dinero, güey. ¿De dónde? Si tú sabes dónde está, dime para ir a agarrarlo a la chingada, ¿por qué? No, pues bueno, este, pues lo que hicimos, lo estamos haciendo así en este formato, más que nada, pues para estar platicando. Es porque así lo queremos hacer nosotros, pues. Sí, 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 no tanto porque no queramos poner bien el podcast. Y porque no tengamos, sino que es porque... Y porque así, que se lo hagan. Sí, y para que vean algo así más rústico, pues. El podcast rústico. Sí, sí, sí. Y pues bueno, amigos, vamos a ir al grano, directo al grano. Bueno, el día de hoy le vamos a platicar, pues, anécdotas o experiencias, ¿sí? Cosas que nos han pasado. Que muchos de ustedes no saben, por eso se las vamos a platicar. Y sí, porque son cosas que a lo mejor no se pueden sacar a la luz, o a lo mejor no... O a lo mejor simplemente porque no hemos visto como que la oportunidad de... Ah, vamos a platicar eso. Sí, sí, sí. Pero ahora que iniciamos con esta sección, pues, ustedes se van a enterar de todo, de todo. Sí, de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que hemos vivido, pues, cosas de esas, pues. Muchos de ustedes, pues, yo sé que algunos dicen... Lepple, ¿por qué no hacen...? ¿Por qué no...? ¿Por qué...? ¿Por qué hacen estos videos aburridos? Pero la mayoría de la gente dice, están bien perros, platican un chingo de pendejada oscura. Y eso es lo que... Por eso es esta sección, pues. Porque, pues, a ustedes les ha estado gustando y, pues, está teniendo machina apoyo. Y, pues, pues, así, pues, entonces... Sí, 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 sí. Sí, pues, es que esta sección, prácticamente esta sección la pide mucho la gente que en realidad es fan de ese bichurro show. Pues, que quiere saber un poquito más de lo que hay de nosotros y lo que les pasó acá y lo que les pasó allá. Y, pues, como ustedes ya saben, pues, tenemos como... ¿Cuánto tiempo ya, güey? Trabajando en lo de payaso. En lo de payaso, en lo de payaso, unos 12, 13 años. ¿Como 12, 13 años? ¿Por ahí va? Más o menos, porque yo, a los 14 años, yo conocí a otra persona. Acá no sé. Bueno, pues, lo que pasa es que, pues, en todo ese tiempo nos han pasado miles de cosas en cuanto a la gente que nos ha contratado, lo que nos han hecho ya que estamos en el show, lo que ha pasado entre nosotros en el show. Como cuando, como cuando el primer evento que tuvimos, yo me acuerdo que nos contrataron por 500 pesos, güey. De hecho, empezamos cobrando 500 pesos. No, es que ni sabíamos cuánto íbamos a cobrar, güey, escúrate. No, los primeros eventos nos contrataron así como que conocidí uno. No, no, nos contrató un camarada, tú, yo creo que tiene una taquería, güey. No sé si se acuerda. Si el vato está viendo ese video, saludos, el compo, pero... Que comente ahí, porque ya ahorita no le alcanza para contratarnos. Ya, ya, ya. No, yo me acuerdo que fuimos y nos veníamos bajando de un camión más, güey. Y el vato venía en una cuatre y se le atravesó el príncipe. Ah, la vera, ¿qué va a pasar o qué? Y el vato le dice... Eh, güey, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo, güey? Pues nosotros... Eh, venimos saliendo del trabajo. No, acabamos de dejar de dar un show en un camión, pues, maquillado. Ya habíamos terminado, pues, estamos todos sudados, la vera. El maquillaje todo chorreado, como si nos estuviéramos derritiendo, la vera. Aquí en Culacán hace un chido calor, güey. Y sí. Y, pues, ¿sabes cuándo es que este vato me dice... No, güey, pues, jálense, güey, ¿cuánto me cobran? Y el Cristian, no, pues. Pero así con la cara le vamos. No, pues. Ahorita estamos cobrando. Ahorita andamos más o menos en... Eh... Se quedó pensando en la buena rata y se le va a dar 500 pesos. Pero jálense. Y este, pues, no, pues, al fregazo, pues, vámonos. Yo, la neta, en ese tiempo, pues, apenas sigue empezando y no sabía ni qué chingado hacer, pues. Y este, cuando íbamos en el camino para allá, ya me dice, irá, güey, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y ya lo demás, déjamelo a mí, dice, porque... Porque yo sé, yo soy el que sé repartir el pastel y todo eso, me acuerdo. No, pues, fuimos y ya, pues, íbamos. Yo, pues, creo que traí un short todo escocido, ah, güey. Sí, con parches. Con parches. Era lo traje que traíamos. Un traje, no sé. Si tengo por aquí una foto, por aquí se la voy a dejar. Déjame la busco la foto, pero por aquí se la voy a dejar la foto. Qué feo, nos pintábamos. No, hombre. Y, pues, ahí te vamos a la vez, a uno con así como arma, supuestamente pintar payaso. Y terminamos el show. Y esa fue la... Pues, los 500 pesos que nos pagaron nosotros de que... Güey, a las 500 bolas, o sea, en cuatro bolas. Porque le ayudamos a la señora hasta que se fue la gente y le ayudamos a barrer y a juntar lo desechable y todo eso. Hasta repartir, no, güey, hicimos de todo. Oye, güey, ¿sabes la que tengo bien presente yo? Una fiesta a la que fuimos, güey, de que... A ver, agárralo un poquito, güey. A ver, espérate, espérate. Ahí está. ¿Cuál, güey? Te acuerdas de la que me acordé, güey, que el otro... Hace días, no me acuerdo a quién se la estaba platicando, güey, de este... Una vez que fuimos a un show, ya habíamos trabajado dos, tres eventos. Estamos como viejillos acordándonos de las cosas, ¿no? No, no, pues es que la gente se entere, pues. Y entonces, ¿te acuerdas que llegamos? Ahorita te vas a acordar que llegamos y ya empezamos el show y la chingada. Y normalmente en los shows, en fiestas así particulares, por ejemplo, el cumpleaños, el cumpleaños de mi hija, los voy a contratar. Bueno, llegamos, la festejada, fuerte el aplauso. Y ya pasó la niña, la festejada. Y en eso, que pase el papá, y dice, ah, el papá y la chingada. Y pasó un señor, pasó un señor. ¡Ah, vete a la mierda, güey! En la neta, el señor, pues, sí se miraba como que grande, pues. A comparación de la mamá de la niña, el señor ya se miraba grande. El señor tenía como unos 50 años y la mamá tenía como 30, güey. Entonces, cuando pasó el señor, dice el yo así, ¡Ah, fuerte el aplauso para el abuelito! ¡No mames a la bestia, güey! Y todos, y todos en la mente se quedaron bien incómodos. Y todos se quedaron así, que él pusiese el papá, porque dijo que el abuelito y le quengan. Y el señor se derrimó, pues, ya yo soy el papá. Pero como que el señor como que le dio vergüenza y se le dijo como que riendo, o sea, ¡Eh, yo soy el papá! Sí, ya con un chingo de pedo también el señor. Por cierto, si está viendo también este video, saludos al viejón ese. ¡No mames, güey! Pero, o sea, no fue la última vez, si nos siguió contratando. O sea, no vayan a pensar de que, ¡Ay, por culero! Ya nos lo contrató. No, nos siguieron contratando, pues. Pero ya para la otra, ya... Ya sabíamos que era el papá, pues, no era el abuelito. Al siguiente evento, dice, ¡Ah, todavía vive el papá! No, esa es otra, ¿cuál es la otra? Eso ya íbamos más o menos a... Ya estábamos como más comprado así en los chavos, de piñatas y eso. Sí, mon. Plemé, y también otra de las que me acuerdo que... Esta güeychira, güey, chas. Hay que cuenta que una vez la perdí, güey. Así le pusimos a ese. ¡Ah, cierto, güey! No me acordaba de esa, man. Así le pusimos. Esa fue la más perra. Esta, plebe, esta se van a quedar de que qué... Qué pendejo, güey. No, mames. Resulta que nos contrataron a una colonia, ya... Pero yo siento que no somos lo único a lo que le ha pasado. O sí. O sí, yo creo que sí, güey. Porque sí le hemos platicado a alguien. Todos nos dicen qué pendejos son. Bueno, pues, hace cuenta que fuimos a una fiesta un día, plebe. No sé, también. Si se acuerda, señora, saludos a la verdad. Porque no nos pagó a la... Pues, hace cuenta que llegamos al evento y, pues, nosotros traíamos... Cuando íbamos a los eventos, traíamos una bocinilla y nosotros mismos nos poníamos la música y todo. Llegábamos, conectábamos, saludábamos a las personas y las personas... Mira, la neta, ¿nos recibieron? Bien, güey. ¿Cómo se de verdad fuera ahí? Sí, mami. Todo el pedo. Nos recibieron bien. Bien, comenzamos y comenzamos ya con el show y agarrando cur y todo eso. Entonces, pues, ya has de cuenta que... Con fuego y que pasamos a la... Nos dimos cuenta porque hay cuenta de que cuando nosotros invitábamos a la festejada ya pasaban como 15 minutos de show, pues. Y te habíamos puesto mozis y bromeando con la... Sí, sí. Ya traíamos el show bien adelantado, pues. Y cuando nosotros cantamos las mañanitas en el show de nosotros, bueno, en ese entonces, pues, lo hacíamos como a los 20 minutos ya de haber comenzado el show, pues. Y, pues, haz de cuenta que nos dimos cuenta porque cuando pasamos a la niña, fuerte el aplauso, una, dos, tres, digan el nombre de la festejada. Y todos dijeron otro nombre y me quedé yo, verga, pues, ¿se llamará de otra forma también? ¿O qué pedo? Y ya... A lo mejor es el segundo nombre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando nos contrataba la gente, muchas veces nos mandaba los datos de la festejada o en la invitación que nos mandaban, pues, ahí decía el nombre de la festejada, pues, por eso fue que nos lo grabamos. Y ya cuando llegamos allá, pues, cuando gritaron, todos gritaron otro nombre. Digo el otro nombre y ya me fui, ya me voy y me arrimo el celular porque le dije, me dijo la señora. Oigan, ¿y a ustedes quién lo contrató? Dijo la señora. ¿Quién mandó esta sorpresa? Simón. Y yo le dije, oiga, pues, usted, con ustedes con la que estoy hablando. No, no, conmigo no. Usted es la mamá de... No me acuerdo cómo se llamaba, si Victoria, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Le dije, no, mire, aquí está la invitación. No, dice, es acá adelante, acá hay otra fiesta. Dice la señora, flebe. No, hombre, la bestia, güey. Y nosotros, donpo, tráganos tierra a la bestia. Ya cuando agarramos el teléfono, un chingo de llamadas perdidas de la señora que sí nos había contratado. ¿Dónde viene? ¿Y es tarde? Y la señora. Nosotros comenzamos a las seis a la fiesta y ya terminamos saliéndonos de esa fiesta a las seis cuarenta y cinco, más o menos, de lo que ya nos despedimos. Le dijimos a la gente, no, pues, muchas gracias. Disculpe la molestia, la bestia. Pero la señora no fue para decir, ahí le va a hablar, para las cocas, nada, güey. Para la gasolina. Y la neta, yo siento que nos recibieron así de que, ah, míralo. Porque pensaron que era una sorpresa. Pensaron que alguien nos había mandado así como que de sorpresa, pues. Sí, güey, sí, tú, güey. Pero no, güey, la gente me dio más ching vergüenza, ¿sabes? Y llegamos a la otra fiesta, ple, y lo peor del caso es que cuando llegamos, ya nos dijo, el señor sí estaba molesto. La verdad, estaba molesto el papá de la niña, porque, pues, o sea, tenían, ellos tenían como que un horario, pues, entonces nosotros ya en ese entonces estábamos trabajando por horas y no por cuatro o cinco horas. Lo que pasa es que el señor estaba molesto porque a la hora que nos contamos, ya como dices tú, ya tenía todo bien acomodito. Y terminando el show de nosotros, iba a empezar un grupo, una banda, güey. Y después, a otra hora después, ya seguíamos nosotros. Entonces, pues, se recorrió todo ahí y le desparpajamos su, 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 ¿cómo se dice? Su planeación ahí al barato. Y el barato, y la neta, ple, no traíamos ni un cinco. Bueno, no, en realidad no traíamos, la neta no traíamos. En ese barato no traíamos nada. No traíamos dinero. Y nosotros nos fuimos a penitas con la vida de la gasolina, güey, porque le echamos como 100 pesos, 50, porque estaba, como le digo, eran las, eran las, a las orillas de Culiacán, pues. Y ya ya di cuenta que el señor le dijo, bueno, si quieren, dice, espérense, todavía el vato hasta el último, si quieren, espérense y les doy a dar 500 pesos. Nosotros estamos cobrando 1,500 yenes entonces. Y ya el señor le dijo, le voy a dar 500 pesos si quieren, dice, por, por, por vivo, dijo el vato. Y nosotros, no, pues, de eso nada, pues eso, y nos quedamos a trabajar ahí en el, en el evento ese, ple, pero, pues, no, hombre, qué vergüenza. Todos incomoditos, anda, güey. Sí, ya dimos el show ya muy, sí lo dimos chilo, pero, ay, verga. Sí lo dimos chilo, pero sí, sí fue como que, pues, valió que aquí, güey. Y decimos que sí lo dimos chilo porque uno se da cuenta, pues, cuando sí jalo, cuando no jala, uno se da cuenta con la reacción del público. Por ejemplo, ¿te acuerdas, güey? Una vez que, que fuimos a una fiesta que, que ahí sí nos tronó el pomo más chido, güey. ¿Dónde no nos pagaron? Dónde no. ¿Ojueve? El vato, lo que pasa es que, que nosotros en ese entonces, pues, también trabajamos en el malecón o en el parque, que eran los shows públicos. Entonces, había mucha gente que iba al show y decía, ay, yo lo voy a jalar para mi fiesta y que se la rifan estos morros. Y a esas personas sí les gustaba el show que hacíamos, pues. Entonces, esa persona nos contrató y nos llevó a su fiesta, pero nosotros no contamos con que las amistades de esa persona como que eran de otro, de otro nivel, de otro nivel social. No sé cómo se le puede llamar, pues. Pero, ¿era de malandros o era de, de, de riquillos? No, no, no. Para acordarme. Fue la que fue para un campestre, güey, que andaban todos embestidos y la chingada. Ah, sí que nadie se reía. Nosotros por más que hacíamos, no, 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 ¿qué es? ¿Y qué el otro? Y la gente ni nos pelaba. No nos pelaba, güey. Era de esa fiesta y que va así. Din, 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 din. Y están comiendo. Y lo que se nos acaba, güey. Sí, güey. Y nosotros con un desmadre. ¡Eh, eh, eh! Y la gente ni en cuenta, total, que llegamos al extremo de ¡Ah, la gente no nos hace caso, güey! Y nos metíamos en las mesas y le hacíamos caras a la gente. ¡Ay, no, hombre! Y ni hacía la gente. Ay, sí, porque era, era como gente de gusta. Sí, pues ese fue el único evento que... Una que otra, güey, así se reían, pero son de esa gente que se ríen y no me la hacen. Sí, pues como que se reservaban, pues, de que, ay, si me río, ¿qué va a decir mi amiga de mí o algo? Sí, y nosotros en ese entonces estábamos impuestos más al show popular, popular, por así decirlo, más de calle, más de que la gente tiene que interactuar más. Sí, supuestamente. Entonces, a lo mejor en ese evento sí se hubiera podido, pero como... Ustedes saben que la risa es contagiosa, pues el primero que ya se ríe y que suelta la cargada, machina, es cuando ya explota todo, pues. Pero todos se reservaban, pues, el pedo. Nosotros terminamos el show y ya, no, pues, la plaza, ya terminamos y la vez. Y nos salimos para acá y en lo que estábamos desconectando y la bocina y todo eso, nosotros bien amargados, no, hombre, güey, valimos, aquí en este show, güey, no jaló y la chingada. Y llegue el vato. Y llega el vato y... Eh, güey, se la riparon, güey, ese perro, como siempre, y la chingada, ahí les va. Como les digo, a lo mejor... Hasta propina nos dio de cierta, güey. A esa persona sí les gustaba machina el show, pero, pues, a sus invitados, no sé qué pedo, pues. A lo mejor sí les gustaba, pero es como, como estaban platicando ahorita, pues, eran reservados, pues. Sí, 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 sí. Ya me cante, güey, ten tu favor. Y, amigo, lo que le vamos a contar a continuación a esta madre no tiene... Pero, ¿por qué hablas bajito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es secreto, ¿por qué? Es secreto, es secreto. Miren, una vez. No, resulta, amigo, que nosotros, pues, dábamos show. Es que no puedo hablar tan peces, güey, si me da vergüenza contarle. Ay, pues, ya está la chula. Ah, pero no escucha esta rima. Ah, bueno, ahí les va. Resulta que una vez, plebe, a nosotros nos contrataron. Bueno, antes, antes nosotros, cuando estábamos solteros, pues, pues, chéquense ahorita. Ahorita uno, pues, está barrigoncillo, está en nalgadilla y todo eso. Pero antes... ¿Has estado siempre yo, sí, a la vez? No. Antes estaba mejor, tú sabes. Antes, plebe. No, luego vamos a platicar cómo estamos. Yo estaba así, y, de hecho, aquí hubo unas imágenes donde estaba, pues, bien acá, con cuadros, vices, trices, patrices, de todo a la vez. Y yo, pues, estaba más huilío. Y haz de cuenta, plebe, que nosotros, cuando hacíamos la publicidad en Facebook, que no teníamos ni página ni nada, y subíamos una imagen, era un post que decía, evento de los cevichurros, show de los cevichurros, show, este, para todo tipo de evento, piñata, este, de qué hay en la fregada. Bueno, y al último decía, despedidas de soltero o de soltera. Entonces, mucha gente se confundía con esa parte, plebe. Lo que pasa es que le poníamos show para adultos. Show para adultos, despedidas de solteras, y así, pues. Y la gente agarraba por otro lado. Sí, y una vez, plebe, ya, ya, eso, y no tiene mucho esa madre, tiene como uno hace siete años, yo creo. Ah, hace poquito. Sí, no, o sea, no tiene mucho, pues, o sea, mucho, mucho. No fue cuando recién empezamos, pues, fue como entre medio. Ya estaba entre medio, pues. Entonces ya traíamos un show bien, o sea, hacíamos shows, pues, pues el de piñatas era un show blanco y de este. Ah, como el cliente lo pidiera, pues. Pero, como aclarando, lo de nosotros es show, show, rutinas, diálogos y eso. Show, pues, show. Sí, sí, sí. O show de circo, lo que sea. Sí, sí, sí. Hacemos un show bien, pues. Y haz de cuenta que, pues, una vez nos contrataron. Ey, nos hablan, ¿no? Es decir, yo lo agarré, ¿o tú lo agarré ese evento? No, tú lo agarraste. Ya habla el señor. Oiga, este, los quiero contratar por una despedida. Nosotros ya cobramos, creo que dos mil quinientos pesos la hora en ese entonces, ¿no? Y ya, los quiero contratar por una despedida soltera. Ah, sí, claro. Le digo, pásame los datos y nomás me tiene que hacer un depósito del 30% del... Anticipo. De anticipo, pues. Ah, pues, está bien. Y ya le pasé los datos donde me depositaba y todo eso, ¿no? Pues, cuando fuimos, nosotros ya traíamos un show, armamos un show que, pues, era el show de despedida, pues. Sí, ya llevábamos planeado, pues, más o menos lo que íbamos a hacer. Pero no con eso quiere decir que nosotros nos íbamos a bichar y todo eso. O sea, como stripper, no, nada que ver, pues. Entonces, la persona esta que nos contrató, pues, nos contrató para alguien más, pues. Entonces, dijo, no, aquí quiero que le hagan un show, mi chilo, dice. Y que se divierta. Y ustedes ya saben. Así, porque... Bueno, no me lo hizo así porque fue por teléfono, pues, pero me lo imaginé. Ustedes ya saben, chicos. Sí, como que tirando, tirando acá. Y ya, pero que luz cancén y todo eso. No, pues, fuimos. Y ya llegamos acá, llegamos con unos trajecillos y todo, con chalequitos, pantaloncillos pegados y todo eso. Y ya, pues, llegamos y en cuanto llegamos todas las señoras irón. Y la gente. Empezaron a apartarse con ellas. No, que me bailé esto y la fregada. Y nosotros, pues, comenzamos con el... Pues, con los diálogos, pues. Y el show que traíamos, pues, nosotros empezamos a gritar y a hablar y ahí. Y la doña. Ay, ¿y a qué hora se empieza? Él tiene fregada. Entonces, este güey, pues, hay una parte del show donde este güey se arrima con la raza, pues, a bailarle y moverle la cabeza y hacerle pancho, pero no bailarle de incomodar a la persona, sino que de lejos, pues, ¿me explico? Y este güey, en cuanto se arrima, la doña Lope pena y se lo siente. Y ándale. Y la señora. No, que báilame. Y el grito. Señora, respétenme, por favor. No, que. No, que báilame, pues, estaban grabando, güey, estaban grabando y dos, tres. Sí, señor, respétenme, dice, fíjense. Y la señora, no, pues, es que eso, veniste y le agarraba las nalguitas y todo. Por eso te contrataron, dice. Y yo me despidí y se paró una doñita como de cuántos años tendría la doña. Era la abuela yo creo. Pero estaba como entre los 80 y la muerte. Ya tenía más o menos edad la doña y la doña va y se me acerque y me mete la mano por abajo y no vea ni cómo quitarme yo. Señora, espérenme a la bestia y cortamos el show, amigos, y nos salimos a la recepción del lugar porque era un lugar privado, pues, era como un restaurante. Y ya de cuenta que llegamos a la recepción y ya le dijimos a la doña, oye, acérquese. Y ya la gente pensó que nosotros nos habíamos metido supuestamente para bicharnos. Y ya ponernos el otro traje, pues, el disfraz. Y pensaron que íbamos a salir de bombero. Y ya sale la doña y ya dice la señora, ey, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer siempre? Dice, porque la señora ya quieren ver, pero ¿qué quieren ver? No, porque se... ¿Cómo dijo? No dijo que se bichen, güey. ¿Cómo dijo, güey? No me acuerdo, pero dijo una palabra de ricos. Y dijo, no, para ver, ya dice, las demás ya están pues queriendo verlos, pues. Ya no, oiga, es que miren, a lo mejor se confundieron, nosotros no hacemos esto y ya está de aquello. Y ya la señora, no, pues, ¿cuánto les debo? Dice, o si tienen alguien que haga esos trabajos, pues, dígame, pues, para que si me lo pueden conseguir porque no me pueden dejar a las mujeres así, que la bregada. Y nosotros, no, ¿qué hacemos? Pues, hay que darle, haganlo. No, la señora, eso sí nos dio, porque por el malentendido, sí nos pagó la neta, nos pagó lo que fue. Sí, lo que le cobramos. Lo que le cobramos, nos pagó. Y sí, pero sí se molestó, pero no sé si porque ella fue, que malentendió las cosas o fue por otra cosa. Sí, porque, pues, como le digo, en la publicidad que nosotros hacíamos show para adultos y ella pensó que, ay, para despedida soltera se van a bichar aquí. Pero no, hombre, la neta. Es que al principio yo pensé que la señora estaba agarrando cura también, güey, al igual que yo, me fui bailando, pero chuscamente, pues, chistosamente, así, la señora se alborotó, ay, ay, cálmese. Ay, no quería meter, no quería meter mano y todo, ay, pues, ¿cómo? O sea, soy hombre y tengo mis respetos. Lávese las manos primero y chance, chance. Y pues así, amigos, como nos han pasado cosas buenas, cosas divertidas, también nos han pasado cosas malas, gente que, pues, no nos han, es más, incluso que íbamos a dar shows y ni siquiera nos pagaban el evento, güey, conocidos, que, no, luego te pago, y luego te pago. Es que también yo siento que nosotros también teníamos mucha culpa, güey, de, en algunos eventos así que nos contrataban así amigos, que entre comillas, pues, de que, eh, güey, qué rollo, cuánto me cojo ahora por un show? Ah, lo que tú quieras, Y nosotros miramos ahí de que, pues, es compa y, pues, hay que me dé lo que esté a su, a su, a su alcance, pues. Incluso hubo, hubo camaradas que tenían, que tenían la manera machín, y es que uno se daba cuenta porque, háganme el paro, güey, cuánto me cojo, no, pues, como tú la veas, llegamos a la fiesta, banda, tenía grupos, tenía brincolines, un fiestón, las mesas, los centros de mesa y todo. Candibar, animadoras, y todo, bien machín a la vera. Y terminamos el show, y al ratillo nos ponemos acá, y la chingada, y el hombre. Llegaba ese ratillo, al día siguiente, por ejemplo, ahí les va, 200 bolas de agua, ¿te acuerdas? Es que la neta, como te digo, siento que nosotros teníamos la culpa, pues, pero sí también como que es, cuélgate, pero no te culumpias. sí, sí, o sea, así como que resbalate, pero no te avientes, pues, tampoco. aviéntate, pero no te tires. No, y así, pues, nos han pasado un montón de cosas, incluso, llegamos a trabajar, déjamelo agarro, si bien, llegamos a trabajarle a, pues, a mucha, a mucho tipo de gente, y entre ellos hubo gente que, que no, pues, este, dice el patrón que les paga mañana, y él los busca, por el número de teléfono, llegaba mañana, pasado, varios días, varios días, y ya les marcamos, eh, güey, qué onda, porque, pues, la neta, por eso trabajamos, pues, porque, pues, ocupamos la lana, entonces, oiga, entonces, pues, ocupamos esa madre, y ya, eh, güey, qué onda, güey, con la feria, qué onda con tu patrón, y ya, eh, güey, dice el patrón que se espere, que no sean desesperados, que no se pasen de verga, eh, güey, cómo nos vamos a pasar de verga, es una semana que ya fuimos a tu evento, güey, ya, ya contestaban como que enojados, sí, se enojaban y al último, no, güey, es el patrón que no lo hagan de pedo a la verga, porque, no, pues, valió madre, y por eso, pues, decidimos ya no, pues, ya no trabajarle tanto, ver con qué tipo de cliente íbamos a trabajar, pues, ver primero y pedir un anticipo y así, pues, y lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos dábamos cuenta con quién íbamos, pues, porque, pues, a nosotros nos hablaban, y, como la más gacha, güey, un show, pues, te digo, pues, un show, en tal lugar, a tal hora, qué onda, no, Simón, nosotros lo único que pedíamos era, pues, el anticipo, el domicilio y la fecha, pues, en la que iba a ser la hora, y a nosotros llegábamos y nos, pues, es que, pues, nosotros obviamente íbamos a lo que íbamos, al show, íbamos a hacer el show y nada más, entonces, sí nos tocó gente que llegábamos y, a la bestia, güey, no manches, güey, cuidándonos, pues, porque sí estaba como que bélica la cosa. Y esa, la más gacha, plebe, que nos pasó fue de que, de que él, nos contrataron y nos dijeron, eh, plebes, el evento, pues, va a ser fuera de la ciudad, ¿cuánto me cobran? No, pues, ¿qué tan fuera nosotros? No, pues, siren, si quieren, nosotros pasamos por ustedes en un lugar de, pues, de Culecándice y ya lo llevamos al evento. ¿Qué tan, qué tan fuera puede ser? No, pues, si ustedes pasan y nos dejan donde mismo, pues, van a ser 3 mil pesos, le dijimos nosotros. ¿Cuántas horas son de camino? No, pues, es como una hora, dije. Ah, pues, ya está. Y en ese mismo rato, pum, soltaron la feria, Y de volada, no, no crean que, que, que. Pásame una cuenta y pasa la verga, nos cayó el depósito de bola verga. Oye, pues, está chilo. Le hubiéramos dicho cinco. Sí, no, hasta nosotros dijimos, no, no le hubiéramos dicho más a la bestia. Y ya, pues, se dio cuenta que se llegó el día y todo ese rollo. Nos quedamos a ver en la ley del valle, aquí en, pues, en la ciudad de Culiacán, ple, nos quedamos a ver ahí en la ley del valle. Llegó una camioneta y ya, ¿qué onda, ple, cómo andan? La neta, los vatos bien chilo, bien a toda madre. No, pues, aquí fregón. Y nosotros, desde que llegaban los vatos platicando, agarrando cura con ellos, nos subimos a la camioneta y en cuanto nos subimos, el vato se voltea, nos voltea a ver y dice, ple, pero miren, el pedo va a estar así, este, a dónde vamos a ir, no, no pueden saber ustedes a dónde van. Y pa, güey, que le vamos a dar estas madres para que, para que se vayan y se van a ir con la cabeza cachada todo el camino. Y se van a ir con la cabeza cachada todo el camino. Pueden venir platicando todo bien, pero, pues, nomás nos alzan la cabeza y le vamos a dar esto. Sí, pues, no, 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 no nos trataron mal ni nada, pues, simplemente que no querían que miráramos, pues, y nos pusieron una, como una funda de almohada así. Sí, 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 y nos taparon, pues, nosotros no pudimos ver a dónde íbamos, por dónde íbamos ni nada de eso. Y supuestamente era una hora de Culiacán, o sea, ya, porque más o menos uno sabe cuando ya agarras carretera, pues, pues, se da cuenta que esa hora, ple, se convirtió en dos horas, en dos, en dos, en dos horas, ple, se convirtió. Llegamos a donde teníamos, ya nos descubrieron y, pues, no, pues, era así como, no era, no era selvoso, pero era un lugar, pues, era así como una haciendona grandísima. Sí, como si fuera un rancho, pero, pero bien acá, como un rancho lujoso, así, pues, bien chingadito, todo, se miraba bien perro, todo, la neta. Sí, mon, y ya ya de cuenta que, pues, ya dimos el show, y sí, ya vi un montón de raza acá, güey, armada, machimples, y nosotros de que, güey, desde que llegamos, yo, la neta, soy bien culón, ¿no? Y ya miré y vi todo eso, y le digo, Cristian, bueno, mame, güey, nos metimos en un pedo, a ver si esta gente, pues, nos pagaron, no sé, o sea, traían psicosis, al principio sí dijimos, y yo también dije, güey, yo también, y la neta, ya valimos, dije, ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? Porque llegamos, y como le dijimos, estaba bien grande el lugar, donde nos bajaron de la camioneta, donde nos quitaron. No se miraba la fiesta. No se miraba la gente, no se miraba la fiesta, no se miraba nada, pues, y aquí no hay fiesta, y nos pusieron un cuatro, y ya nos pasamos, pues, entre la casa, y para la parte de atrás, es donde estaba todo, ya que miramos, dije, ah, la bestia, si hay fiesta. Pero era como para un pueblo, gente, la fiesta era para un pueblo, pues, como que el chilo del pueblo, no sé, porque tampoco nunca supimos, quién nos contaba, cuenta que la misma persona, que nos llevaron, ellos nos terminaron pagando, y todo, güey, o sea, nunca nos dirigimos con alguien, en especial, pues, y ya de cuenta que, pues, dimos el show, y lo damos así como primero, con miedo, porque, pues, pues, había un montón de gente, así cuidando lugares, y no sabíamos si hacer bromas, si digo esto, se van a molestar, si digo el otro, se van a molestar, porque la gente que nos conoce, sabe que el show, pues, es, somos desmadrosos, pues, y somos, que bromeamos con la gente, y todo eso, pero ahí sí, la neta, nos limitamos muchas cosas, al principio, al principio, ya después nos valió roña, ya después andamos, y terminamos el evento, plebes, y, lo más, o sea, no lo más perro, porque lo, lo fue, para nosotros fue algo como que, nuevo, y, y fue desesperante, porque, por su maquina, sí, o sea, fue como estresante, pues, terminamos el evento, él, tuvo bien perro el show, plebes, se la rifaron, y la verga, y, pam, plebes, nos van soltando, ahí le doy una propina, para que compre unas cocas, ¿saben cuánto era la propina, plebes? Nos dieron más de propina, que lo que cobramos, sí, la neta, sí, chinga, tú, oiga, cuando nos va a volver a contratar, ya no nos contrataron, ya no subimos nada, de esa gente, pero, ¿te acuerdas que, que cuando terminamos el show, eh, pues, si gustan pasar a comer, y la chinga, y había puestos de, hay cuenta como si fueras a una plaza de kiwi, que había de todo tipo de así, de comida, pues, que acá había chucherías, acá había tacos, acá había para que pidiera chucha, acá, un chingo de cosas, entonces, en lo que nosotros estamos ahí haciendo cole y eso, para pedir, ajá, porque, pues, si fue buen rato, pues, lo que estuvimos así fuera de acá, estábamos pidiendo y se acercan ahí, eh, jálalo, jálalo, y nos dan un, pues, un aparato, nos dan un aparato acá, eh, jálalo, jálalo, payaso, jálalo, 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 hombre, a la bestia, yo empecé a temblar en ese rato, oiga, no nos gustan las armas a nosotros, oiga, uh, qué culones, y que la jefe, y ya, agarrando cura a los vatos, pues, yo siento que esas personas, pues, pues, es normal para ellos, pues, pero, pues, para uno que no sabe nada de eso, pues, sí, sí, sí se asustan, pues, y, pues, la neta, pues, ya, de cuenta que, igual, así como nos llevaron, nos regresaron, nos bajaron ahí en la ley del valle, incluso, hasta nos dijeron, siquiera lo llevamos a su casa, y nosotros, no, no, todo bien, no, no se preocupe, pero ya traíamos ocho mil bolas, porque nos dieron cinco mil de propina, aquí iban a pasar por una otra horita, le hicimos, y, para que se fueran los vatos a la vez, y ya nos bajamos, nos dieron los cinco mil pesos de propina, y ya, pues, la paga ya la teníamos desde el principio, riendo nosotros, y nosotros, eh, güey, qué perro, ojalá y nos vuelvan a contratar, nosotros, pues, ya, ya ni miedo teníamos, oye, güey, pero, ¿sabes que hay de, hay de personas a personas, porque, por ejemplo, esa persona, pues, tú te diste cuenta, y, pues, yo también, pero también a la otra fiesta que fuimos, fuimos a una fiesta, donde estuvo un grupo, pues, pues, que estaba sonando machín, Revolver Cannabis, me acuerdo, y en esa fiesta, también, en la de Gala, y en esa fiesta, pues, también andaban dos, tres armados, ahí, pues, y en una vez, dimos el show en dos partes, me acuerdo, ahí, porque dimos la mitad del show, entró Revolver Cannabis, y luego volvimos a entrar nosotros, y cuando dimos la primera parte, no, pues, ya va a empezar Revolver Cannabis, güey, vamos a acercarnos a verlo, y nos paramos, y ahí estábamos viendo, por atrás de la gente, del público, y en eso, una niña, ¿qué pasó? Pues, yo andaba pintado de payaso, y se me hizo fácil, pues, por inercia, pasó la niña, y le dije, hola, y la niña soltó el llanto, güey, soltó el llanto, como que se asustó, no sé, como que se asustó, no sé, ahí, miró el papá de la niña, miró el papá de la niña, y se dejó venir, y ya, hijuetud de esta, y que ya valiste de esta, hiciste llorar a mi hija, y seguí mirando el grupo, y me dice el yo así, ahí viene el vato, ahí viene el vato, y yo entré en mi mente, no, pues, que pase lo que tenga que pasar, dije, yo ya sentí, yo ya esperaba, ahorita vengo, voy al baño, dije, yo le dije, solo a la ver, ahí viene el vato, no, no te muevas, no te muevas, pues, no hicimos nada, ahorita vengo, y se fue, se fue, yo me quedé ahí, y dije, si me muevo yo, a lo mejor el vato, pues, la va a tomar con más malicia, pues, iba a decir que sí, no me muevo, para que no me coma, y me quedé ahí, y ya yo, hacia donde se paró, allá, se paró como hasta el otro lado, me hace sed, vente, 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 y dije, aquí estamos a salvo, a lo mejor ya se fue el vato, y dije, por eso metes, y ahí empecé a caminar, y sin ver para atrás, pero la gente, esa vez, esa vez, fue la última vez que trabajamos, sentimos más acá, wey, sí, pero nos ha pasado muchas cosas, pues, ya saben ustedes, ahí, y ya les platicamos, o sea, esa vez fue la última vez que trabajamos, así que, que decía, neple, desocupo que vengan, va a ser en una hacienda fulana, no, no podemos, tenemos eventos, pero ya por culo nosotros, pues, ya nos agarramos ese tipo de eventos, hay cuenta, si era en la colon, en un salón, sí, pero ya si, si sabíamos que, que estaba medio raro el asunto, no, no podemos, porque tenemos eventos, no, ple, yo les pago más, no hay pedo, no, no, todo bien, y la verga, pero no porque, por mamón en nosotros, sino que porque no, pues, así nos daba miedo, la neta que sí, sí da miedo, voy a andar entre la bola, así, porque no se sabe ni qué onda, no se sabe ni qué show, y pues bueno amigos, este, yo pienso que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy, espero que les haya gustado estas anécdotas que les contamos, este, hasta el tronco con cevichurros, sigan dejando sus comentarios, si ustedes piensan que estaría buena la opción de, pues, formalizarlo como un podcast, pues, y ya comenzar a platicar bien, y ustedes escuchen bien, y nosotros acá con audífonos, y todo el rollo, y ponerle un anuncio que atracada, que diga, entre, ah no, el, entre, ¿cómo, cómo se llama? acá entre, no, no, tampoco, ese, no, no, ¿cómo se llama? hasta el tronco, la cotor, no, tampoco, no, ahí dejen su comentario, y pues ahora sí, nos despedimos con eso, espero que les haya gustado este video, dejen su like, dejen su comentario, y pues si no te has suscribido a este canal, hermoso, suscríbete, y pues ya se lo saben ustedes, a uno, estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo, muchos comentando que somos puro relajo, falta calidad, que nos falta seriedad, seguimos creciendo siempre con pura humildad, muchos critican,